¡Gracias, Señor! ¡Somos felices por tu gracia, Padre! ¡Somos felices por tu gracia, Padre! ¡Gracias, Señor! ¡Somos felices por tu gracia, Padre! ¡Somos felices por tu gracia! ¡Somos felices por tu gracia, Padre! Por tu gracia, por tu gracia, por tu gracia, Señor, soy feliz Soy feliz, desacárselo con toda tu corazón Soy feliz Por tu gracia, por tu gracia, por tu gracia, Señor, soy feliz Salvo soy Eso, dígalo, dígalo, salvo soy Salvo soy Ya salvo soy Por tu gracia, por tu gracia, Señor, dígalo Por tu gracia, por tu gracia, por tu gracia, Señor Salvo soy Salvo soy Salvo soy Por tu gracia, por tu gracia, por tu gracia, por tu gracia, Señor, soy Salvo soy Gracias a Dios Dale gracias a Dios, dale gracias a Dios Porque Él es el que te ha dado vida, Él es el que te ha dado salud Solo a tu gracia, por tu gracia, Señor, soy feliz Solo a tu gracia, por tu gracia, Señor, soy feliz Por tu gracia, por tu gracia, por tu gracia, Señor, soy feliz Soy 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 Por tu gracia, por tu gracia, por tu gracia, Señor, salvo el rey El Señor es diciendo, salvo soy Por tu gracia, por tu gracia, por tu gracia, Señor, salvo el rey Salvo soy El que me contaba en el corazón El que salvo soy Por tu gracia, por tu gracia, por tu gracia, Señor, salvo el rey Aleluya Y adoramos, Señor, con todo Por tu gracia, por tu gracia, por tu gracia, Señor, salvo el rey Y adoramos, Señor, con todo Y adoramos, Señor, salvo el rey Y adoramos, Señor, salvo el rey Y adoramos, Señor, salvo el rey Salvo soy Por tu gracia, por tu gracia, por tu gracia, Señor, salvo el rey Por tu gracia, por tu gracia, Señor, salvo el rey